hola bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos a esta aula virtual continuamos con esta serie dedicada a vectores explicaremos en esta ocasión una operación que nos quedó pendiente en el video anterior el producto vectorial de dos vectores el producto vectorial de dos vectores pongamos a y b pues será otro vector es decir el resultado del producto vectorial de dos vectores es otro vector llamémosle c la operación producto vectorial se puede expresar mediante este símbolo que tenéis aquí c es igual a a producto vectorial de b el vector resultante de esta operación tendrá un módulo es decir una longitud que valdrá módulo de a por módulo de b por el seno del ángulo que formen estos dos vectores el vector resultante del producto vectorial de dos vectores será perpendicular al plano determinado por ellos por estos dos vectores vemos los dos vectores con el mismo punto de origen vale y ambos pues definen un plano el sentido del vector resultante a producto vectorial de b será el sentido del avance de un tornillo que gira en el sentido de a sobre b por el camino más corto vale esto lo vamos a explicar ahora cuando decimos desde el por el camino más corto nos referimos al ángulo que llamamos aquí alfa es decir como si giramos a hacia b imaginamos esto del tornillo vale imaginamos un tornillo y vamos a girarlo en el sentido que hemos indicado giramos el tornillo en el sentido de a hacia b vale que ahora el tornillo el tornillo subiría es como si lo estuviésemos desatornillando pensad en que es como si girásemos a sobre sobre un eje perpendicular a los dos vectores a y b hasta que éste se alineará con el vector b siempre repito por el camino más corto pues ese sentido de giro imaginando el avance del tornillo nos indicará el sentido del vector resultante a producto vectorial de b y qué hay de su módulo pues como hemos dicho el módulo del vector resultante será el producto del módulo de a por el módulo de b por el seno del ángulo entre los dos vectores al calcular el seno de ese ángulo vemos que he dicho ángulo siempre estará comprendido entre 0 y 180 por tanto el seno de ese ángulo nunca será negativo será 0 en el caso de que el ángulo sea 0 o 180 grados y positivo cuando esté esté comprendido entre 0 y 180 otra manera de obtener el sentido del vector de este vector producto vectorial es aplicar lo que llamamos la regla de la mano derecha si con los dedos de la mano derecha cogemos el eje perpendicular un eje imaginario perpendicular a los dos vectores a y b el pulgar nos señalará la dirección y sentido del vector resultante a producto vectorial de b con el puño con el puño agarramos ese eje imaginario vale con el puño de la mano derecha agarramos ese eje imaginario perpendicular a a y b y con la punta de los dedos marcamos la dirección del giro de a hacia b pues el pulgar nos señalará la dirección y sentido del vector resultante a producto vectorial de b acordaos la regla de la mano derecha bien ahora bien si lo que queremos es determinar la dirección y sentido pero esta vez de b sobre a ahora debe sobre a girando b hacia a el módulo de ese producto vectorial será el módulo de b por módulo de a por el seno del ángulo entre b y a es decir el módulo será el mismo que en el caso anterior pero no el sentido el sentido tal y como vimos en el caso anterior será el sentido de avance del tornillo girándolo en la dirección de b hacia a vemos ahora que el tornillo bajaría es como si estuviésemos atornillándolo por tanto el vector resultante en este caso será el contrario será el contrario al del producto vectorial del caso anterior si aplicamos la ley de la mano derecha vemos que el vector resultante también tiene sentido opuesto con la mano derecha cogemos el eje imaginario perpendicular al plano formado por los dos vectores y con la punta de los dedos dirigidos en el sentido de b hacia a siempre con la mano derecha el pulgar nos indicará el sentido del vector resultante de b producto vectorial de a en este caso hacia abajo bien esto nos lleva a una conclusión y es que el producto vectorial no cumple con la propiedad conmutativa el vector resultante de a producto vectorial de b tiene sentido contrario al vector resultante de b producto vectorial de a cumple por tanto lo que llamamos la propiedad anticonmutativa es decir el vector resultante tendrá el mismo módulo pero sentido opuesto entre otras propiedades que cumple el producto vectorial estaría la propiedad distributiva del producto respecto de la suma a producto vectorial de b más c será igual a a producto vectorial de b más a producto vectorial de c entonces tenemos que el producto vectorial de dos vectores a producto vectorial de b será un vector perpendicular al plano formado por estos dos con sentido hemos dicho el sentido de avance de un tornillo al girar de a hacia b vamos a imaginarnos un paralelogramo cuyos lados están definidos por los módulos de estos dos vectores queremos saber cuál es el área del paralelogramo por una razón que os voy a indicar a continuación el área de un paralelogramo es la base por la altura no vamos a fijarnos en este paralelogramo como si lo viéramos desde arriba vale como si lo viéramos en planta este punto verde que os marco aquí nos indicaría el vector resultante del producto vectorial de los dos vectores es como si lo estuviésemos mirando desde arriba y viéramos la punta de la flecha vale como si la punta de la flecha estuviese dirigida hacia nosotros cuál es el área del paralelogramo delimitado por estos dos vectores a y b pues la base por la altura si os fijáis el seno de alfa respecto de este triángulo rectángulo que tenéis aquí definido es h partido entre el módulo de b despejando de aquí el valor de h tenemos que es módulo de b por el seno de alfa vale sustituyendo este valor de h en la fórmula del área de nuestro paralelogramo vemos que coincide exactamente con la definición del módulo de a producto vectorial de b hemos llegado por tanto a una conclusión a una nueva propiedad del producto vectorial y es que el módulo del producto vectorial de dos vectores equivale al área del paralelogramo que determinan estos dos vectores otra propiedad el producto vectorial de un vector por sí mismo es cero esto es casi inmediato el ángulo formado entre dos vectores que son exactamente iguales es de cero grados y el seno de cero vale cero por tanto como hemos dicho el producto vectorial de un vector por sí mismo vale cero eso también nos lleva a la siguiente conclusión en lo que se refiere a los vectores unitarios ahora veréis a qué me estoy refiriendo y por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer lo que vamos a ver a continuación es importante a la hora de determinar el resultado del vector resultante de un producto vectorial si multiplicamos el vector unitario y por sí mismo el resultado es cero recordad que los vectores unitarios y j y k son los vectores unitarios que nos indican la dirección de los ejes de coordenadas x y y z respectivamente y que valen cada uno la unidad igualmente el producto vectorial del vector j por sí mismo también es cero y lo mismo pasa con el vector k pues bien teniendo en cuenta la definición del módulo del producto vectorial y la propiedad anticonmutativa de esta operación vamos a determinar ahora el producto vectorial de los vectores unitarios pero por parejas estos vectores forman entre sí los vectores unitarios forman entre sí ángulos de 90 grados vamos a empezar por el producto vectorial de y y j producto vectorial de y por j será igual a menos j producto vectorial de y por la propiedad anticonmutativa hasta que se entiende pero el resultado de esta operación será un vector que valdrá uno porque y y j valen uno uno por uno es igual a uno y sentido el sentido del avance del tornillo al girar y hacia j estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados el seno de 90 es uno qué vector cumple esta propiedad obviamente el vector k k vale uno y es perpendicular al plano sobre el que están y y j y hacia arriba como hemos dicho no si hacemos esto con los otros vectores por ejemplo vector unitario j producto vectorial de vector unitario k esto es igual a menos vector unitario k producto vectorial de j anticonmutativa y esto dará pues el vector unitario y fijaos que si giramos j hacia acá el avance del tornillo irá en la dirección de y o si no aplicar la regla de la mano derecha coger el eje x con el puño y la punta de los dedos dirigidos en la dirección de giro de j sobre k el pulgar estará en la dirección del vector unitario y y así con los otros vectores si os fijáis k producto vectorial de y es igual a menos y producto vectorial de acá y esto pues que nos dará pues el vector unitario j muy bien y ahora seguro que os estáis preguntando esto a qué viene bueno pues es importante para determinar el valor del producto vectorial tal y como vamos a ver a continuación tenemos los vectores a y b escritos con sus correspondientes componentes sobre los ejes de coordenadas vector a es igual al módulo del vector componente a sub x por el vector unitario y más a sub y por el vector unitario j más a sub z por el vector unitario k vale si no tendréis esta notación rápidamente al principio de la serie vale donde explicábamos esta notación y lo mismo con el vector b pues el producto vectorial de estos dos vectores será aplicando la propiedad distributiva pues a sub x y producto vectorial de b sub x y más a sub x y producto vectorial de p sub y j más a sub x y producto vectorial de b sub z k vale y hacemos lo mismo pues con a sub y j y a sub z acá y aquí tenemos todo desarrollado bien pues a sub x y producto vectorial de b sub x y es igual al producto es un producto vectorial vale es igual al producto del módulo de los dos vectores a sub x y b sub x por el producto vectorial de y por y pero esto es cero y producto vectorial de y es cero como hemos visto antes un vector por el mismo producto vectorial es igual a cero por lo tanto todo esto será igual a cero lo podríamos anular y lo mismo pasará con aquellos productos vectoriales que tengan componentes con el mismo vector unitario su producto será cero por lo tanto estos sumandos de aquí los podemos eliminar bien y qué pasa con el resto de sumandos pongo aquí un esquema con la distribución de los vectores unitarios para que visualmente nos ayude con los cálculos podéis ver que a sub x y producto vectorial de b sub y j será módulo de ax por módulo de bi con el seno del ángulo que forman estos dos vectores entre ellos 90 grados el seno de 90 es uno por tanto módulo de a sub x por módulo de b sub y el sentido como habíamos visto antes y producto vectorial de j es el vector unitario que lo pongo aquí este el resultado de esta operación producto vectorial de estos dos vectores si hacemos lo mismo con el siguiente sumando a sub x y producto vectorial b sub z k el resultado será el módulo a sub x por el módulo b sub z por el vector unitario j con sentido negativo porque aplicar la regla de la mano derecha con los vectores y y acá girar y sobre acá siguiendo esta dirección con la punta de los dedos y mirar hacia donde indica el pulgar pues en la dirección de j pero en sentido negativo verdad por eso hemos puesto aquí menos jota si hacemos esta operación con todos los demás sumandos obtendremos estos resultados que tenéis aquí os animo a que vayáis uno a uno y veáis la dirección de los diferentes vectores resultantes si ahora cogemos y sustituimos todos ellos en nuestra expresión de producto vectorial en los sumandos de arriba y lo sustituimos por las expresiones nos queda este resultado que tenéis aquí y si cogemos y de esta expresión agrupamos aquellos términos que tienen los mismos vectores unitarios i j y k pues el resultado es esta nueva expresión que tenemos aquí y aquí tenéis el resultado del vector resultante del producto vectorial de dos vectores a y b vale vale ya ya lo sé uff qué lío verdad pese a que intento ir poquito a poco para que se entienda pues no deja de ser un embrollo y pensaréis madre mía cuando tenga que calcular el producto vectorial de dos vectores pues tendré que acordarme de toda esta combinación de componentes bueno pues no hay un truco gracias al cual no es necesario recordar toda esta fórmula todo este carro que hay aquí y consiste en lo siguiente pues da la casualidad que el valor de la expresión que acabamos de ver coincide exactamente con el resultado de calcular el siguiente determinante donde los diferentes valores son estos que os indico a continuación de los dos vectores a y b haremos lo siguiente colocaremos en la primera fila de nuestro determinante los vectores unitarios y j y k en ese orden en la siguiente fila del determinante colocaremos los componentes x y y z del vector a correspondiente a los módulos de los vectores de dicho vector del vector a y en la tercera fila del determinante igual pero con el segundo vector colocaremos los componentes x y y z del vector b una vez tenemos el determinante pues sólo tenemos que calcularlo y vemos que en su desarrollo obtenemos la misma expresión a la que llegamos antes tenéis que repasar eso sí álgebra y el cálculo de determinantes pero un determinante de 3 por 3 es muy muy fácil de calcular lo vamos a ver por eso con un ejemplo práctico vamos a suponer que tenemos estos dos vectores que veis aquí y queremos determinar el producto vectorial de ambos a producto vectorial de bueno pues vamos a escribir el determinante correspondiente colocaremos los vectores unitarios la primera fila y j y k en la segunda fila los componentes del primer vector 3 1 y menos 13 1 y menos 1 y en la tercera fila los componentes x y z del vector de 0 fijaos que no tiene componente x 2 y menos 3 y ya está el resultado de desarrollar este determinante será el resultado de a producto vectorial de de ojo si lo que queremos es determinar b producto vectorial de a haremos lo mismo pero en la segunda fila tendremos que poner los componentes del vector b y en la tercera los del vector a eso en el caso de que quisiéramos calcular b producto vectorial de a bueno pues seguimos desarrollamos el determinante el resultado es el el vector unitario y por el menor complementario de eliminar la primera fila y la primera columna menos el vector unitario j por el menor complementario de eliminar la primera fila y la segunda columna más el vector unitario k por el menor complementario de eliminar la primera fila y la tercera columna Repito, es importante repasar el cálculo de determinantes en álgebra Pero en este caso un determinante de 3 por 3 es muy facilito Si tenéis alguna duda me lo dejáis en los comentarios Resolviendo todas estas operaciones que tenemos aquí Componente x será el vector unitario y por este determinante de 2 por 2 1 por menos 3 menos menos 1 por 2, o sea, más 2 El segundo término igual El vector unitario j por este determinante que tenéis aquí Será 3 por menos 3 menos 1 por 0 O sea, menos menos 1 por 0 3 por menos 3 menos 9 con signo negativo, ¿vale? Y aquí el último, el vector unitario k por este determinante de aquí Será 3 por 2 menos 1 por 0, ¿vale? 3 por 2 son 6 Por tanto, el vector resultante de a producto vectorial de b Será este que tenéis aquí Y menos y, que son menos 3 más 2 Y más 9, menos por menos 9 son más 9, j y más 6, k Y habríamos terminado Y es así de fácil como se obtiene el producto vectorial de dos vectores a partir del determinante que hemos definido Ya os digo, conviene que repaséis álgebra y cómo se calcula un determinante de 3 por 3 Si es que aún no lo tenéis claro Bueno, pues, eso es todo Hasta aquí por hoy Yo espero que, como siempre os haya resultado de utilidad Y solo deciros que, si os ha gustado, pues, dale un like Suscribiros, si es que no lo estáis ya Porque, como siempre comento, eso es siempre, pues, para mí una motivación para seguir También dejadme en los comentarios vuestras dudas y otras cuestiones Yo os dejo ya, ¿vale? Yo soy Marcos Un saludo a todos Y nos vemos